Aplausos Dice, por tanto nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el pozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, si os dirige diciendo, hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y asota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Amén. Gloria a Dios. Una hermosa palabra de Dios, ¿no? Que nos da aliento. Yo siento que es un aliento para cada uno de nosotros, ¿no? Que a pesar de las pruebas, las dificultades que tenemos en el camino, ¿no? Dice, puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, ¿no? Aleluya. Llegamos adelante a pesar de todas las cosas, siempre hay piedras en el camino, tropiezos, dificultades aún para venir a la casa del Señor. Pero si ponemos nuestros ojos en el Señor y los ojos siempre están puestos en Dios, como el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, todo va para bien. Gloria a Dios. Esta es la palabra que tenía para hoy. Contenta de poder estar aquí, de verlos. Amén. Sabemos que todos somos una misma familia. Y bueno, vinimos con mi hijo porque realmente amamos este lugar. Amamos a la pastora, la queremos mucho. Muchas gracias, hermano de los días. Madre, qué hora que es eso, qué hora que es. Bueno, y vamos a ver un amigo que me da aquí, que le gusta cantar. Él es el músico de la iglesia de su mamá. Dice, tú bendiga. Amén. Glorias a Dios. Nada. Muchas gracias. Dios los bendiga hermanos ¿Están todo bien? Yo no sé tratar de acá otra vez Siempre digo que voy a volver y lo creemos Bueno, no quiero hacer la mirada Así que vamos a hacer dos temitas nomás Así que vamos a compartir con ustedes Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para que no conocemos el teclado No pasa esto Gracias Hay un salmo que dice Aunque un negrito se está acá Puedes conmigo a mí, no temeré Aleluya Vamos a hablar de esa necesidad Se llama el levante de salmo Gloria a Dios 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 amigo ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo hambre de ti, Señor. Señor, hoy entramos, Dios mío, y creemos que la victoria, Dios mío, ya la dice, Padre, pero entendemos, Dios mío, que tu palabra dice, con el corazón escondristo y mirado, tú, Señor, estás ahí, Padre. Por eso hoy damos la palabra, Dios mío, damos al hombre fuerte, a la mujer fuerte, a todos los géneros, a toda potestad, a todo espíritu, y declaramos que hay lo esperante, para que tus hijos de gloria y de honra pasen, y todo lo que les pertenece, cuando dicen amén. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántosanas vean? Mirá, noche de bendición, noche de restauración, noche de sanidad. Y decir al hermano que está al lado, es noche de tomar territorio no importa gigante no importa lo que se esté ahí amedrentando, levantando hay alguien más fuerte y este dijo, mirá yo voy a pelear por vosotros y vosotros estaréis tranquilos ¿cuánto dice el amén? con esto van a asiento mirá esto es todo espiritual y cuando nosotros entramos al terreno sabemos que el hombre fuerte queda atado si vos y yo tenemos autoridad en Cristo ¿cuánto dice el amén?